¿Vos tienen buena elongación, Sani? ¿Vos tienen muy buena elongación? ¡Qué maravilla y qué equilibrio que tiene! ¡Mirá! Parece un artista griega. ¡Mirá qué maravilla! ¡Cómo Brasil es lindo! ¡Brasil es lindo! ¡Brasil es hermoso! ¡Brasil, I love you! ¡Ese es el jeito! ¡Brasileiros! ¡Brasil es hermoso! ¡Brasil es maravilloso! ¡Qué linda que sos! ¡Qué linda que sos!